No más, James le respondió a quienes critican su faceta como streamer. Este miércoles James Rodríguez tuvo un corto directo en Twitch, en el que aprovechó para dar claridad a ciertos temas que generaron polémica tanto en Inglaterra como en Colombia durante las últimas semanas. El creativo de Leverton mandó un mensaje conciliador a la selección y después quiso responder a quienes critican su nueva faceta como streamer. Para la gente que está en Twitch, quiero que cuando entre aquí no lo vean como que voy a crear polémica o controversia. Quiero que lo vean como un espacio para compartir con todos. Quiero que vean lo que hago en mi tiempo libre, días libres o tardes libres, con los juegos que juega cualquier persona joven, expresó. En dicho sentido aclaró que continuará haciendo directos en la plataforma pero ahora no tan seguidos, porque está entrenando. La idea, recalcó, es ver este espacio como un canal para relacionarse con sus seguidores y no por el hecho de, ahora qué va a decir. Sobre esto último le agradeció a toda la gente que mete buena vibra. Por otro lado, fue claro al afirmar que esta nueva idea de hacer streams en Twitch no significa que sea menos profesional ni mucho menos que vaya a dejar de lado su carrera como futbolista. Hay tiempo para todo, gente. Que porque estoy aquí no quiere decir que estoy desenfocado en mi trabajo, de lo que yo quiero y para donde quiero ir. No se confundan, por favor. Sentenció. Incluso aclaró que aprovechará este espacio para dejar claras muchas cosas de su vida. Por ejemplo, contó que desde el lunes regresó a los entrenamientos con el Everton, luego de superar el aislamiento preventivo por haber estado en contacto con un jugador que dio positivo por COVID. Estoy físicamente preparado para lo que viene, dijo. Y finalizó con este mensaje. Estoy enfocado. Acuérdense, estar aquí jugando y hablando con ustedes, no quiere decir que no esté enfocado en mi trabajo y lo que hago. Hay tiempo para entrenar, estar con la familia y este espacio lo quiero tomar para estar un poco más cerca. Yo no le veo nada de malo a esto. No sé ustedes. No le estoy haciendo daño a absolutamente nadie. Enfatizo. No tengo nada contra el cuerpo técnico. James apaga el incendio. Después de la convocatoria de Reinaldo Rueda para la triple jornada de eliminatorias que se avecina, gran parte de los aficionados colombianos estaban esperando la voz, opinión o comunicado de James Rodríguez. Como ya es costumbre, el volante del Everton inició un en vivo en Twitch para justamente hablar del tema. Lejos de avivar la polémica, el cucuteño mandó un mensaje de unión y apoyo a la tricolor. Quiero darle muy buena energía a los que convocaron y al cuerpo técnico también. No tengo nada en contra de ellos y no tienen nada en contra mía. Empezó aclarando James al inicio del stream. Esto debido a los rumores que fueron creciendo después de que Rueda lo dejara nuevamente fuera de la lista de la selección para los partidos frente a Bolivia, Paraguay y Chile. Espero que puedan conseguir todos los nueve puntos para que puedan ir a la Copa Mundo. Desde aquí lejos les mando mi buena energía para que hagan tres partidos muy buenos. Si Colombia gana, el país está contento. Continuó. Ahondó que no pasa nada con nadie. No tengo nada en contra de absolutamente nadie. Y reiteró su apoyo total a los jugadores que lucharán por enderezar el rumbo en las eliminatorias sudamericanas. Soy fan número uno de mi selección Colombia. Soy super hincha. La gente que me conoce y está cerca mío sabe que soy un hincha fiel. Y si me toca estar fuera, pase lo que pase, voy a estar ahí siempre poniendo una buena energía para mis compañeros. Concluyo.